La fe es lo que nos está ayudando y es una promesa que le tenemos hecha a la Virgen María. Y pues aquí no acaba la promesa. Ahorita ya cumplimos el destino que es llegar a Campeche. Ahorita nos toca regresar hasta nuestro pueblo, el Hawaí. Pedimos a la Virgen que nos ayuda a llorar y nos da como más de fuerte. Con el clima y todo, pero la fe es grande y con todo y eso podemos. Vamos a devoción y vamos de todo corazón con la intención de que un año más hará cumplir con el propósito que tenemos. Venimos de Ciudad del Carmen a Campeche, fuimos a Mérida y ya vamos de regreso. No hay obstáculos ahora cuando haces algo de corazón. Por la lluvia, el tiempo, el cansancio. Hay días que no comíamos, no teníamos agua, ni nada, ni nada. Mal que nada lo hago por mi familia, por el bienestar de mi familia, por la salud de mi familia. Toda esta vida tiene una recompensa cuando uno lo hace con fe y devoción hacia la morenita. Ahorita el clima no les impedirá nada. No, nosotros seguimos con lluvia, con frío.